El objetivo de esta formación es ayudar a las personas a encontrar lo que es realmente esencial de lo que quieren transmitir, así como las herramientas necesarias para hacerlo. Integra conocimientos de psicología contemporánea, de tratamiento del trauma, psicobiología, de comunicación, de vías transpersonales. Esta formación es una indagación dentro de ti que te permite descubrir habilidades que vienen de ti, de tu propia esencia y hacemos todo un estudio, nos hacemos unas preguntas para que te cuestiones. ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Cómo quieres transmitirlo? ¿Cómo aprender a interactuar con esa gente con la cual estás aprendiendo? Nadar en aquello que quieras compartir con los demás, encontrar la manera de transmitir.